Música Vamos a comenzar Con un juego que he estado cerrando Hago mucho tiempo Sincronizando datos, gracias Ok, idioma de las voces Las quiero en inglés Idioma del juego en español Títulos, sí No Auriculares Ok, ponemos bastante Bastante, este Brillito Bajos el valor hasta que El patrón sea difícil de ver Ah, ok, ok Ahí ya no se ve nada Ahí se ve algo Bueno, pues así está bien Ok, según yo Todo va a estar como en la demo Porque sí probé la demo Si sé más o menos Cómo es esto ¿Por qué se abrió Excel en mi computadora? No Ok Más fuerte, munición más escasa No Estándar ¿Por qué? Porque soy bien chipocles Déjenme pongo De que ya estamos En directo Y a todo color Parece como si fuera una película Parece como si fuera una película La fundación para Umbrella Esa fundación que continuará a construir un futuro más brillo para todos Parece un informercial De esos todos chistosos Paso mecha Marimar Ok, ya me puedo ir Porque ya me dio miedo Y ya no quiero estar aquí No Muy bien, amigos Bueno, este Bueno, ahorita que ya pasé todo esto Vamos Dando un poco más de voz A todo Ahora Llegué a medio jugar el 3 Original De por sí Si no iniciaba ¿Verdad? ¿Qué rayos? Ok Ok ¿Qué? ¿Ah? Como que cuando camina Como que está borracha Es que, brother Estoy bien mareado Ah, mira Puedo interactuar Cerramos la ventanita No queramos que se nos meta ninguna personita Indiscreta ahorita Ok Oh, la foto de cuando Fueron No sé a dónde Ah, caray Ah, el ventilador Ah, sí hace calor Déjame, me pongo en el aire Ah Sí Ya, ya me refresqué Ah, caray No va a salir nada por atrás, ¿verdad? Ah, caray Dejamos la puerta abierta Porque no me gusta ver todo esto Creo que se cerró la puerta, ¿verdad? Ahora Ahora, ¿qué te pasa? Yo estoy publicando de que ya estoy en el stream Ya se pone feo esto Estoy bien, inicio Ya me están matando La pregunta es ¿Quién tiene una pistola en su baño? Bueno, en estos días ya es más Razonable No vaya No, 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 niña Ok Bueno, muchachos Se acabó el video Este Ah, caray Miren, es 28 de septiembre Después de la cuarentena Ahora Ah, caray No sé Ah, caray Muchas pastillas Una plaquita Cosas de policía Ah, la boina Ok Puedo correr Vamos a leer Aquí dice Informe de Yield Ya han pasado dos meses Desde el incidente Con Umbrella Por culpa de la suspensión Mi investigación No ha progresado Tanto como esperaba Es posible De Ah, caray ¿Qué fue eso? Que este registro De todo lo que he averiguado Sea mi último trabajo Como oficial de STARS Solo espero que me ayude A descubrir la verdad Que ayude El virus T Aquellos infectados Con el virus Parecen convertirse En zombies Literalmente Literalmente Es posible que la forma De contagiarse Pueda Responda A uno de estos Escenarios Mordisco de un sujeto De un sujeto infectado Lo que permite El contacto Y mezcla De los ¿Escucharon eso? O sea, yo escucho bien ahorita Bien todo Que ya me dio miedo Y mezcla de fluidos Corporales En contacto con cuervos Que hayan devorado Cadáveres infectados Debido a la potente Que es el virus No descarto Que también pueda Propagarse por el aire ¿Qué más? También hay de indicar Que aquellos Que sobrevivimos Al incidente No hemos desarrollado Aún síntomas De haber sido infectados No está claro Si es debido A lo largo Del periodo De incubación Del virus O simplemente Porque somos resistentes A la infección Aún así Debemos permanecer atentos Incluso después De que esa investigación Concluya En lo que a mi respecta Aparte De lo difícil De lo que me resulta dormir Si ya lo hemos notado Todos ya lo notamos Este Creo que estará De buena forma Pero no me hago ilusiones Como he dicho Puede que sea Un periodo Un periodo De incubación Prolongado ¿Qué de? O sea ¿Tienes acosadores Jill? ¿Por qué se oye Que alguien está Como queriendo subir? Aquí no hay más Cositas No sé si soy yo O es Bueno Compañía Compañía farmacéutica Líder En acciones De la industria Recursos Destinados Al desarrollo De armas militares Manteniendo La fachada De corporación Médica Además Fabrican En secreto Armamento Espérame Es que estoy Publicando Y se me olvidó Ponerlo Ahorita Estoy publicando De que ya Estamos en Stream Y si no Pues no va a haber Gente también Entonces ¿Qué fue eso? Tiene más tiradero Que yo en mi cuarto Y eso que ya Envié Ok Vuelvo a leer ¿Dónde? Ah ya Ya se me fue Ah no puede ser Ok Ok Me iré Esa noche Cinco días Como que se quiere ir Nuestra muchachita Gils Ya saben que Mi tele se apaga Automáticamente Entonces tengo que Estar presionándole A cada rato Que no se apague Eh fenómeno ¿Cómo lo llevas? Ah sí Aún no puedo creer Que Irons Se haya suspendido Será idiota Lo que debería De haber hecho Es colgarte Una medalla Por salir De ese infierno En julio No me sorprende Que estés por ahí Haciendo preguntas Acerca de lo que pasó Espero que no estés Enfadada conmigo Por quitarme De en medio Todo ha sucedido Tan deprisa Stars Era el orgullo Del cuerpo De policía Cuando el jefe Nos desmontó Sin previo aviso Comprendí Que no tardaría En quedarme Sin trabajo Pobrecito He oído rumores De que estás pensando Salir de Raccoon City Imaginé que no aceptarías La suspensión Tan fácilmente Prométeme Que tendrás cuidado Umbrella No va a sentarse A esperar Que acabes Con su negocio Ten cuidado Brad Pickers Equipo Alfa de Stars Ahora y siempre Ay que bonito He tenido que colar Este mensaje Con el tía de las pizzas Para pasar desapercibido Disfruta de esta Suprema Con extra carne Corre por ¿Por qué suenan Tantas cosas? ¿Por qué los baños Son así de aterradores En estos juegos Sus manitas Preciosas Esta muchacha Ah ya estamos En tercera persona Ok Bien ¿Cómo corro? No lo corro Olis Pues si no ¿Ves? ¿Por qué? A la bestia ¿Qué? Sonó bien Terminator Tom 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 Pero ¿Qué rayos? Creo que eso No funcionará Mi reina Móvete Creo que es buen momento Para ir corriendo Sal corriendo Sansa No me digas No me digas No me digas que ya puedo Ya tengo que salir Corriendo Ok Móvete Ah Ok clásico De aventar el closet Encima Para evitar Para evitar Que nos maten Jesús No saltes hijo No saltes Tú tampoco Tú ten cuidado No te vayas a Bueno dudo que de esa caída Había Habrá No saltes tú también hijo No No Se también se cayó Ok Por aquí no es o menos ¿Qué rayos es esto? Te dije que aceptaras un no Por respuesta hijo Ok Eso no se ve muy bien No No Suéltame Suéltame Que no No es no hijo ¿Y si corres morra? ¿Y si tratas de darme la opción de correr? Pero Ay Yo creí que venía atrás de mí Ok No puedo volver a entrar Yo quería entrar ahí Para volver a metobar Con mi carnal Ok Ah mira Ahí hay unas escaleras ¡Qué bonito es esto! ¿Neta? En vez de matarme directamente ¿Por qué me agarraste De la cabeza Y me aventaste Nada más hacia un lado Todas las películas Hacen lo mismo Eh ¿Qué vas a hacer con eso? ¿Me lo vas a regalar? Eh Creo que mejor corro Mejor corro Adiós No 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 Corre Corre mamosa Corre ¿Qué pasa con este cuate? ¿Logro? ¿Logro? Ah ok First escape Ok Ok El directo está corriendo Bastante bien Porque esto será resubida YouTube Cuando yo diga Que va a ser resubida Si me dejan correr Si me dejan correr Hay tantos Ok Corre 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 Yo creo que no tengo armas No No tengo armas Muy bien Lánzale las cosas Sí Eres un genio Ok Vamos a la puerta De la acera Oh que bonito Oh que bonito Como le haremos Pero necesito armas Uh Pistolita Mira a Fernanfloo No no se parece a Fernanfloo Y Ah Tengo opción de correr Sí Ok Mejor Creo que por ahí Me dice Métete por ahí Ese men Está por ahí No es conveniente Ok Ok Aquí tenemos que enfrentarnos A este Ah Ok no Es una persona Comunica Rinde Jefazo Vámonos Está usted loco Parker Darío Darío Rosso No no sé Sí ya lo sé Nadie Creo que la tercera La tercera va a salir Espero que salga Espero que salga Cinco balas ¿Cinco balas? ¿Cinco balas? ¿Cinco balas? Toc toc No Ah Gracias Gracias por darme Ok Ok Recargo Ok Ok Doggies Pónete Ok 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 Ay mamá Imagínate pasar Frente a estos cracks Así de Ah Ay jesús bendito Tendré que pasarme Tendré que pasarme No 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 ¿Cómo esquivo? Ábrete porquería Métete Tonda Métete Tonda Métete Tonda No No mamá Patadón Apenas estamos iniciando Muy bien El juego ha terminado Ya no hay nada más Nos ha salvado Estamos agradecidos Pero Me recargo en la pared Ok Enciende Ahí viene Terminator Ok No Ahí sigue No desgraciado No 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 La goma Te dije que no Bogoso Señor No No te pases de lanza El terminador Ok Ok Usted no se anda Con medios rodeos Opas Por favor Mira cómo se quedó No No te voy a pedir perdón Luego no te voy a disculpar Ha sido muy grosero Usted Ok Logro Perfecto Perfecto Ok Salí de la zona De confort Ahora vamos a lo pesado Ok Sigamos a Carlos Va a haber monitos por ahí Me estaban llamando ¿Quién sabe quién me estaba llamando? Ok Ok La muchacha Se está poniendo bastante Madre mía Madre mía ¿Dónde se equipa a tomar un soldado? Muchacho Dinobites So tasty De mighty Gold Extinct Creí que De ser Siden Ok Si Entendí la referencia Ah Caray Yo ya he escuchado algo Mira Está ahí Albert Einstein Ahora ¿Qué es esto? Esto sí Da miedo Quieras o no 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 hay juguetitos Para acá No Ok Entramos Ok Ahí está la muchachita Yields Capitán 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 Esta muy joven Pueda usar nuestra ayuda Carlos ¿No pensaste No pensaste Puedes pedir A la muy joven La mujer ¿Pueda usar su nombre? ¿Puedo usar su nombre? ¿Puedo usar su nombre? ¿Puedo usar su nombre? ¿Cómo se oye todo? Como si estuviera uno ahí Está muy bien el sonido La verdad es ¿O hay alguien atrás de mí o hay No hay alguien atrás de mí Qué triste Qué triste a todos nuestros amigos Que se murieron ¿Cómo se oye? Nuestra queridísima Jill Primero que nada Este videojuego Es traído gracias a Unos amigos De una muy querida Empresa Estoy ahorita por mencionar que que mal Me veo porque no lo estoy haciendo bien Nunca he sido patrocinado Ok, déjenmelo Menciono bien todo como está Esto Ok Nuestros amigos de Diesel Experts Nos patrocinaron este Bellísimo juego Entonces, más que nada Todo esto llega gracias a ellos Y por eso podemos jugar De este bello juego Ok Munición Esto es lo que vimos en la demo Esto bla 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 Vámonos para arriba Si ven que como que el audio está movido Los que están ahorita llegando Está algo movido de la De lo que estoy hablando yo Pues Estoy grabando desde el Xbox Hijos Entonces Es entendible ¿No? ¿Ya estás hablando hijo? ¿Esta cosa no me sube solita? No Ok Ok Aquí hay varias cosillas Hierba roja Ok Pólvora Ok Pólvora Hierba verde Ok Ya sabemos todo lo de las hierbas Y aquí necesitamos Una cosa que ahorita no tenemos ¿Por qué? Porque así no son estos juegos Que empezamos con cosas Que ya no tenemos Ok Y aquí también tenemos que poner Para guardar Y voy a guardar Una hierba Ok Ya sé combinar Hijo Combinar Gracias Combinamos Me gusta tener mi inventario Bien acomodadito Ok 15 balas Es lo que tenemos Desplorar bien Que no nos salte nada No No nos saltó nada Nos metemos por acá Ok Gente corriendo Ok Ok Hola Muchachón Falló una Falló dos Y Ok Una más es necesaria Más Más balitas Miren Desde aquí veo a alguien Y si es como en la demo Va a salir aquí Ajá Sí Méndigos Desgraciados Ya los conozco Vengan para acá Hola Perrito Ok Este sí está Muy difícil Oh Crítico Con uno Muchas veces Muchas veces Cuando se paran Llegas a gastar Otras tres balas Para tirarlos Entonces pues yo Vi que prefiero Mejor gastar Una más Ok Ok Aquí también necesitamos Eso Unos balazos Ahí ya se Bota eso ¿No? O sea Desde aquí veo que Se pueden pasar El gordito Desde aquí Se puede pasar Mira Sí Se morirá Ok Cinemática La reina del hielo Oye muchachos Qué vocabulario Eh Ja 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 Si es Ajá Es igualito Entonces Esperamos a que se pasen Estos chidos Hacia acá Ok Bien Bien Para acá Ok Es una pólvora Ok 16 balas Tengo 31 En total Ok 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 Gracias Debe haber muerto Así desde un inicio Ok Ok Veo que voy a sufrir Algo de balas Esta vez Ok Tranquila Jill Ok Y ese ya se tumbó Ok No Se me pasó Darle su disparo Ok Necesito correr Vámonos Ok Está No Bien Buena música Ok Necesitamos Más varitas Viendo que me está saliendo La manquesa A lo bruto Zona segurita Ok, oh, esta no estaba Cofre de armado Ok, ya sabía que tenía que Revisarlo Oh, oh Esto puede ir al inicio Lo voy a guardar Y guardo esto Vamos por esos méndigos Bueno, esos méndigos No todavía No sé por qué lo sabía Ya Hay más polvorita Vamos a Por acá, por acá, por acá, por acá Me quiero encargar De estos de una vez No te pases Ya se levantaron Son todos No puede ser que falle Tantas balas Se vio bien chistoso Como se cayó Ok, vamos por este Laredo Creo que ya se murieron Sí, ya se murieron Si es igual De este lado Si algo es flotar eso Los dos que están aquí Se van a morir Exactamente La costumbre de cambiar Más polvorita No, no necesito Vamos Vamos, vamos, vamos Bajando Según yo Todos nuestros amiguitos Ya están bien moridos Y aquí hay uno Según Igual Si es igual Que en la demo Que es horrible Con ganas No me importa Agasar más balas Ah, caray ¿Estás muerto? Ok Ya ni me acuerdo Cuál era la contraseña En la demo La costumbre de cambiar Con Y El arma Ok Uh, munición Que había una morra Vamos Vemos si no hay aquí Contactos Según yo Neta Fallé esa bala O sea Te pudiste haber muerto Así desde el inicio Ay, hijo de su madre Gracias Gracias por moriros así Ok Aquí podemos combinar Esa cosa Me empieza a llenar De cosas Nueve Tres Siete Nueve Tres Siete Ok Cree que había alguien Aquí además Pero no Vamos por la mira Porque nos ayuda Un poquito En ese sentido Nueve Nueve Tres Siete Bien Ah, sale la primera Una mira Una mira ¿Por qué mira usted? Qué bonita es Ok Ya hacemos más crash Bien Entonces así ya Vamos Por las pinzas Deben estar Acá ya habíamos Las pinzas Las debimos haber encontrado En la otra parte ¿No? Ok Y aquí ya están todos moridos ¿Estás muerto? Estamos haciendo La limpieza Hijo Ok Sí Ya, ya se murió Este cuate Ah, ok Hay de esas Cositas Hello Charlie Sí, ya me logro Está bien chido Ok Otra de esas Cosas Siento que Ya ha ido mejorando Al disparar Ah, ok Manguera Te guardo al final Acá hay Acá hay Aquí deben Están las pinzas ¿No? También Y aquí hay más Folvorita Que según ya No tenemos más espacio Pero ya acabo De generar Un poco de espacio Ah Y aquí hay Ok Vamos con la manguera En el demo había un men aquí Todo castroso Ok Necesitamos aquí Las pinzas ¿No te levantas, hijo? Ah, no Ya aquí Ya pasé Sí, es cierto Noten mi tensión Díganme Díganme que ya Ay, qué bonitos Se ven Así se ven Re bonitos Hasta que ya no se mueven Hijos Ok Ok Tengo que poner esto abajo. Mientras. Oh, aquí están. Paso de ir ahorita ahí. Voy a dejar esto. Voy a dejar esto. Y prefiero ir a cortar todo antes. Antes de ir a eso. Parece que es lo que sigue. El punto principal. Entonces prefiero ir a cortar todo lo que pueda para ir a sacar todo, ¿no? Ok. Abrimos esto. Ok, otra ca... Muy bien. Tengo espacio para la... De esto. Entonces vamos a dejarla. Vamos a dejar esto ahí. Ya tenemos dos de estas. Que de hecho estamos cerca, ¿eh? Podemos ir a... De una vez abrir esto. Pero... Prefiero ir por lo demás. Primero vamos por esto. Y después vamos a dejar las demás. Sí, así la iremos haciendo. Jajos de su madre. Cómo me asustan cuando hacen eso. Me lo traje. Qué tonto soy. Y dejé el spray. Ah. Voy a estar haciendo estos videos como de... Una hora. El stream va a durar yo creo que alrededor de dos horas. Y lo estaremos continuando. Si veo que hay más apoyo. Yo creo que podemos aventarnos casi todo de un jalón. Entonces aprovecho que voy para abajo. Y dejo el spray. Ok. Ok. Hay que tener cuidado con... O sea, llegué a jugar el 5. Que es el único Resident que he jugado. Comparado con este, pues no. No tiene mucha... Mucho... Mucho de qué hablar, digamos. En el sentido del... Planeta este me genera un poco más de miedito. Ok. Ok, ya está ordenadito. Les digo, hay que dejar este... Hay que tener cuidado con dejar los objetos tirados. Pues vamos por la escopeta. No hay nada aquí, ¿verdad? Oh. Todo normal aquí. Entonces vamos por la escopeta. Ok. No hay nada aquí. Bueno. Vamos por la escopeta. Tenemos varias cositas ya Vamos por acá Ahora sí vas a salir, ¿verdad? Desgraciado ¡Cállate! Ya está bien moribundo Vamos acá No sé si vaya bien Este se va a parar Sí que eres feo con ganas Muérete Hola, niños Vengan para acá, mis chiquitas pesosas Miren que te pasan el ojo Gracias Ah Ok, balas Balas de escopeta, tío Otra granada Y no hay nada por acá No he visto de las cabecitas esas Entonces vamos ya al punto principal Porque yo que recuerdo ya no hay más Para hacer con la... Las cadenas Ya no hay más que cortar Recargo la escopeta Hay que siempre traer las armas recargadas Sí, por si en el Halo ¿Cómo traigo? Ah Todas las armas ya Así Aquí con más razón Pará Estás infectado, hijo ¿Qué pasó? Este carnal Este cuate creo que me va a causar problemas No sé por qué Tiene esa cara de... De mala persona Maldita esa escopeta Ok, descargar... Ah, ok ¿Ya no me sirve esa cosa? Va Entonces no me faltó nada todavía No quiero dejar granadas Por si cualquier cosa Entonces así me voy Te vas a mover, ¿verdad, hijo? No Ok, este se quiso suicidar Dinero fácil Ok Si lo quisieron leer Nada más le ponen pausa Y listo Aquí no hay nada más Ok, una notita Nota de electricista Generados públicos Ah, ah, ah Generados... Ok Generadores eléctricos En varias partes de la ciudad Utilícelos si les hace falta Si alguno resultara golpeado Podría... Ok Vienen perros Desde aquí los veo Los desgraciados Por cierto, ¿soy bien? Sí, soy bien De salud Vamos a ver si aquí no nos salta Algunas cosillas Ah Polvorita Bueno, vamos a ver si aquí no nos salta Vamos a ver si aquí no nos salta ¿Qué pasa? ¿Otra? No, ese no es el club de fans Ok, ese sí le voló el cráneo, bien chido ¿A ese también? A ti no Me parecen los de estos de los aliens De los marcianitos de la César Pólvora Con pólvora Se hacen balitas Y aquí no hay nada ¿Qué es esto? O una riñonera Ok, más espacio Gracias Combinado Necesito de escopeta Ok ¿Qué demonios es eso? Ok ¿Qué dicen? Empezaba a pensar que Chad no iba a volver a... Porque... ¿Por qué ya no cargó el video? Ok Ok Ok, voy a dejarlo aquí entonces El video porque no sé qué está pasando con el stream Se como que se medio quedó así pasmado Se está trabando un poquito el internet Este... Entonces yo lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Espero que hayan disfrutado Aunque no puedan ver nada del... De cómo está aquí Estos muchachos Aquí hay una caja Entonces voy a ir a subir a guardar Déjenme entrar acá A ver si ya jaló de nuevo De esta vez se pueden ver Porque yo aquí como tengo la computadora Estoy viendo qué es lo que está pasando En el monitoreo Entonces No me está saliendo nada ahorita Creo que no Entonces pues espero que les haya gustado el video Recuerden darle like Suscribirse Seguirme en Twitch Y seguirme en todas las redes sociales Que están en la descripción Nos vemos en la próxima Sale ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!